Hola, María Isabel, Maribel, que es hermana de Estefanía, ¿verdad? Sí, sí. ¿Estefanía quién es? Pues la psicóloga de la clínica de San Bosqueira. ¿Estamos trabajando con nosotros? Ay, qué tal, vamos. Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien. Ya está con dolor en la pierna, ¿hoy te duele algo? Nada, no me duele nada. Estoy eufórica. ¿Sí? Me voy a mi casa ya. Este hombre tiene unas manos maravillosas. Bueno, la idea del baile fue idea de su hermana. Bueno, hoy tenía que bailar sevillana, pero como no sabe bailar sevillana, baila lo que podemos. No me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo bailas? ¿Un bar? ¿Un bar? No, nunca bailamos. ¿Cómo bailas? Que bailes de su hermana, lo de baile. No me ha dicho el tema. Para que nos vea Estefanía. Estefanía, cumplimos con lo que diría. Que bailamos algo, algo, algo. Bueno, ¿al final estás contenta? Muy contenta. ¿Antes podías bailar así? No, no, que va. No podía ni andar, ni dormir, ni moerme. Nada. Camina un poquito por aquí. Aparte de bailar, pues camina ahí. Ya puedes mover la pierna. ¿Estás contenta entonces? Mucho, mucho. Porque parece un milagro, ¿verdad? Claro, un milagro. Los que los tipos le llaman. ¿Tú cuentas que te dijo tu suegra? Que me escuché, que te dijo en el gimnasio tu suegra. Ah, sí, que conocía gente. Pero eso era la misma pena, un traumatólogo. ¿Qué te dijo? Exactamente, ¿cómo fue? Que había siete, no sé qué, ¿verdad? Sí, sí. Siete que quedaba más regular, ¿verdad? Regular, que era una zona muy delicada de tocar y ya me han dicho que se puede que te han sido de rueda. ¿Y tú cuando tocaraste? Ayer. ¿Y mira cómo estás? Otra tarde. ¿Y mira cómo estás? Vaya, no nos digo, lo que podemos. Como no estamos en la Sevillana ni nada. Bueno. Estefanía, adiós Estefanía. Adiós. Adiós con el otro hermana, por cierto. Muy bien. Chao, adiós. 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 Adiós.